Buenas tardes, yo me llamo Floris Cruz. Bueno, y cuando arruinó la purificadora, muchos niños de la comunidad se enfermaron porque no tomaban agua purificada. Y un niño de ellos se murió porque estuvo arruinada la purificadora. Y entonces ya ahora que la arreglaron, ya estamos, gracias a Dios, porque estamos tomando agua ya purificada.